Las trompetas de Anto Tonico, échale allí, con la música. Que no quieres nada más, que te fice con ese infeliz, ¿qué importa? ¿Cómo te fice? ¿Qué importa? Que me voy a matar la depresión, que voy a vivir en el corazón, ¿qué importa? ¿Cómo te fice? ¿Qué importa? Que te fice sin designa, yo puedo mirar ese amigo, ¿qué importa? Que te fice con ese infeliz, ¿qué importa? Que te fice con ese infeliz, ¿qué importa? ¿Cómo te fice? ¿Qué importa? Que te quise demasiado, que nadie te ha querido como yo. Y así es Navidad, negra pinchosa, a veces negra, a veces color rosa. Y así es Navidad, agarantosa, te quita, te ponete, subete, batalla. Que te fice con ese infeliz, ¿qué importa? ¿Cómo te fice? ¿Qué importa? ¿Qué importa? Que tú me dices con ese infeliz, ¿qué importa? Que te fice con ese infeliz, ¿qué importa? Que te quise demasiado, que nadie te ha querido como yo. Y así es Navidad, de caprichosa, a veces negra, a veces color rosa. Y así es Navidad, agarantosa, te quita, te ponete, subete, batalla. Y así es Navidad, agarantosa, a veces negra, a veces color rosa. Y así es Navidad, agarantosa, te quita, te ponete, subete, batalla. Y así es Navidad, agarantosa, 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 agarantosa. ¡Ay, ça! ¡Ay, ça! ¡Ay, ça!